Grabación. Ah, bueno, ya estamos grabando, ¿verdad? ¿Ya les aparece como grabación? Ya está grabando, maestro. Ok, muchísimas gracias. Bueno, ¿alguien quiere comentar algo más sobre los videos que estaban ahí? Que se quedaron los de Cristian Dubergere y el de Cortés, como la muerte de Cortés. ¿Algo que les haya llamado la atención? ¿Cómo estás, Shoshipili? ¿Pongo la mano? Sí. Ah, dime Héctor o Hilda. A mí me llamó mucho la atención lo que decía este Dubergere, que prácticamente la batalla, este, a que nosotros, que le dicen de Chorula, que supuestamente fue un totihuacán, este, que la ganó porque, según esto, la Malinche le indicó cuáles eran las costumbres de guerra, de, bueno, la forma en cómo debía de tomar al prisionero y que le cortó la cabeza al, no me acuerdo cuál era el, cuál era el, este... La Cateca. Ajá, y que eso finalmente, este, hizo que, pues prácticamente se pararan la, de tener una batalla perdida, y eso lo hizo que ganara la batalla. O sea, me llama mucho la atención que pueda generarse una situación de ese tipo, ¿no? Simbólica. Sí, es de mucho de llamar la atención, eso es así muy tipo del Cid Campeador, ¿no? Sí. ¿Cómo se llama, Roberto? ¿No? De Vivar, Rodrigo de Vivar, ¿no? Rodrigo. Rodrigo de Vivar. Pues estamos hablando de eso, ¿no? Acuérdense que, pues sí, obviamente tiene su sesgo y tiene que quedar como 9 cortes, pero hay otra explicación, ¿eh? Que después la vamos a platicar. Bueno, dime, Erika. En lo que comentaban ahorita de que le cortaron la cabeza, esa fue una cosa que a mí, por lo menos la explicación que dio ahí, me dio mucho coraje. Porque dijeron que a las únicas a las que se les cortaba, bueno, que a las mujeres eran las que se les cortaba la cabeza, y que por eso para ellos había resultado una ofensa, y bueno, a mí se me revolvió el estómago de escucharlo, la verdad. Sí, sí, sí. Y, pues bueno, también me cambió la idea de Cortés, porque también, pues bueno, estamos acostumbrados, ¿no? A tomarlo como el villano, ¿no? Del cuento. Pero también pensaba yo, ¿qué hubiera sido de Cortés y de todo lo que pasó sin Malintzin? Porque al final de cuentas, por ejemplo, en eso de lo de la cabeza, ella fue quien le habló de todas esas costumbres y esa forma de pensamiento, ¿no? Entonces yo creo que muchas de sus acciones de Cortés también fueron, ahora sí, que aconsejadas, ¿no? Por ella. Mucho, esa es el primer, la primera lectura que podemos tener. Bueno, pero hay documentos en el Archivo General de la Nación, que se los voy a pasar, bastante interesantes. ¿Alguno de ustedes había hablado, escuchado hablar sobre Atonalensi, no Clamapanansi? No, ¿verdad? Jamás. En la historia no aparece. Pero hay un documento en el Archivo General de la Nación, en donde Cortés le solicita la corona a Carlos V, que a ellos dos y a sus pueblos los exentaran de cualquier tipo de tributo a la corona, en pago a sus favores, a los favores que recibió de ellos. ¿Y qué recibió de ellos? Cortés mismo cuenta que una noche cuando se encontraron, cuando los fueron a buscar a Veracruz, cuando Moctezuma envió la primer comitiva a recibirlos, se hicieron en contradizos dos personajes, Atonalensi y Clamapanansi, y los dos eran nobles. Uno era pariente de Motecusoma y el otro era descendiente del primer Lactoani, que fue Acamapicti. Y se acercaron con Malintzin para decirle que tenía que hablar con Cortés y que ellos no iban por su propia voluntad, sino que iban llevados de las profecías. Se acercaron con él y le dijeron que tenía que mostrarle códices, códices antiguos, códices que Motecusoma se había negado quemar. Entonces Cortés le dice, ok, vengan en tres días. Y a los tres días regresaron con un montón de códices y dice Cortés que creo que son diez días, durante diez días le estuvieron enseñando religión, le estuvieron enseñando profecías, le estuvieron enseñando un montón de cosas y se deja entrever que le dicen que lo iban a ir guiando porque todo esto ya estaba orquestado de alguna manera y que iba a ganar. Por eso es que Cortés siempre va con esa confianza, se va llevando. Entonces, y en el mismo documento dice que ellos mismos le dan el consejo a Cortés diciéndole que, ah, porque Otumba, bueno, ellos eran caciques de Achapusco y de Otumba precisamente, ellos dos. Entonces, cuando ya se gana Tenochtitlán, Cortés entonces ya les devuelve el favor y le envía esas cartas para que entonces el rey les dé este derecho de no pagar nada de impuestos por siempre y para siempre, así dice el texto. Entonces, parece que el rey lo firma porque lo que tenemos en el Archivo General de la Nación es justamente la firma del rey. Este documento lo pueden consultar, inclusive. Y es un documento que la historiografía nacional, como no lo entienden, prefieren echarlo abajo de la alfombra y decir que no existe, ¿no? Porque ¿cómo es posible que dos nobles se hayan acercado con Cortés para explicarle que iba a ganar? O sea, no se puede comprender, ¿no? Pero a la luz de todo lo que ya hemos visto nosotros, es de que entonces podemos entender que ese documento realmente está diciendo la verdad de Cortés. Y uno de ellos, de los caciques de Otumba, es el que le dice, si sabes que te están esperando ya para atacarte y te hemos dejado pertrechos y te hemos dejado bastimentos, tienes que salir por ahí porque ahí vas a encontrar todo esto. Y inclusive le dan un consejo de guerra, nunca te vayas hacia los montes, tienes que atacar siempre en la planicie porque en las planicies es donde tú puedes utilizar tus caballos. O sea, le dan hasta consejos de guerra. Ustedes lo van a leer, este documento, se llama... Bueno, al final ahorita me acuerdo cómo se llama el documento este, pero es bastante interesante. Entonces hay otra explicación a la luz de lo que nosotros ya estamos presentando. No solo es Malintzin, sino son los mismos nobles llevados por las profecías, como ellos mismos se presentan, los que le van y le dicen eso a Cortés. Es bastante interesante este tipo de historias, cambia todo, ¿no? Hola, Olimpia, ¿cómo estás? Ricardo, ¿cómo están? Hola, buenas noches a todos, compañeros. Bueno. Pues hoy vamos a hablar sobre esa famosa, no la de Otumba, sino la otra, la de que contra Cortés y Narváez. Pero antes de eso me gustaría hacer un breve repaso porque sí es lo más importante de lo que hemos visto, que comprendan esto. Les voy a compartir mi pantalla. Vamos a hacer un breve repaso. ¿Me dicen cuando lo vean, por favor? Ya. Sí, esto ya lo vimos. Fue la primera clase que tuvimos, la diferencia entre Sempogualapoguani y Shilic. Hice algunos otros gráficos que creo que van a quedarles más claro. Y antes de que entremos a lo de la clase de hoy, voy a hacer un breve repaso, ¿vale? Para que quede claro la estructura de cómo funciona. ¿Se acuerdan de esta que les mostré, no? Que eran las fiestas de, el ciclo de fiestas rituales de 20 días. ¿Sí ven mi mouse? Sí, ¿verdad? Que son las 18 fiestas rituales. Aquí están sus nombres. Atlacahuayo o Huahuiclegua. Yo casi siempre le digo Huahuiclegua. Me gusta más. Este, Tlacaxipehualistli, Tosostontli, Huitosostli, Toshcat, Tetzalcualistli, Tequiguitontli, Huitequiluit, Lechochimaco, Xoculhuetsi, Ochpanisti, Teotleco, Tepeiluit, Quecholipan, Quechalistli, Atemosle, Titic, Iscali y los de Monteni. ¿Se acuerdan cuánto vale cada una de estas fiestas 20 malas? Ya lo dije. Fiestas rituales. Obviamente 20 días, ¿verdad? Cada 20 días. ¿Verdad? Son 18, 18 por 20, son 360, y esta es la última, que son los de Monteni, son 5 días a los que se le agregan a las fiestas. Aquí lo tenemos. Todo eso se acuerdan bien, sí lo tienen bien estructurado, ¿verdad? ¿Cómo corre entonces esa cuenta? 365, ¿y se acuerdan en qué está dado las fiestas? ¿Cuál es el término? En Ilwit. Y el tonal Poguali se da en tonali. ¿Se acuerdan? Ok. Bueno, entonces, esta es otra forma que quiero representarlo. Esto que ven en rojo, son los mismos 365 Ilwit, que son las 18 veintenas más los 5 nemontemi. Esto y esto es exactamente lo mismo. Aquí del lado izquierdo dice uno de Coahuitlegua, y hasta acá dice el quinto de nemontemi. Una antes está Iscali, y otra antes está Titit. Aquí, en todo esto están las demás veintenas. No las puse, obviamente, para que no se viera todo amontonado. Pero eso es exactamente lo mismo, de una forma horizontal. ¿Sí? ¿Lo pueden ver? ¿Sí? Bueno, al concluir el quinto nemontemi, pues vuelve a empezar otra vez. Acuérdense que el ciclo de fiestas veintenales, o Senpoguala Poguali, siempre va a empezar por el 1 de Coahuitlegua, o Axcahualo, que es la misma veintena. Y todas van a concluir siempre con el quinto nemontemi. La última veintena, que es Iscali, es la última de las 18 fiestas. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Chicos, no nos veo. Sí. Sí. Ah, ok, es que dejé de verlos, no sé si me corté. ¿Me escuchan? Sí, sí, todo bien. Sí, todo bien. Ok, es que de repente, me desaparecieron todos, y no sé si yo fui el que me quedé. Bueno, entonces, terminando este quinto nemontemi, ¿qué sigue, Everto? ¿Prede tu micrófono? Después de los, después de esto, siguen las trecenas. No, no, no. En la secuencia de, ahorita no estamos hablando de trecenas. Ahorita son las veintenas, las veintenas. Sí. Después del quinto nemontemi, ¿qué seguiría? Oh, no, comienza de nuevo. El uno, Coahuitlewa, así. El uno, sí. Exactamente, ¿no? ¿Están de acuerdo todos? Sí, correcto. Ok, entonces, volviendo a llegar al quinto nemontemi, o sea, empieza otra vez uno de Coahuitlewa, o uno de Atacahual. Terminando otra vez el quinto nemontemi, ¿qué sigue otra vez? Pues lo mismo, ¿verdad? Entonces, este mismo ciclo se va a repetir al infinito. Siempre son trescientos sesenta y cinco ilguich, no tonalis, ilguich. ¿Sí? En eso yo creo que ya lo habíamos, ya lo habíamos comprendido bien, ¿no? Pero bueno, se los he puesto de esta manera. Ahora bien, estamos hablando entonces del primer ciclo, que es el Sempohualapohuali, fiestas rituales veintenales. ¿Ok? ¿Hasta ahí no hay duda alguna? ¿Todos? No estoy hablando ahorita nada de natonalis, no estoy hablando de tonalpohuali, no estoy hablando ahorita nada, solamente de las, el ciclo de fiestas veintenales. Ahora, vamos a hablar del shiwitl. ¿Se acuerdan qué es el shiwitl? El shiwitl es lo que se puede traducir como hierba, como turquesa, o también se traduce como año. Algunos dicen que cometa, pero parece que hay una i de diferencia. ¿Si ven aquí mi primer shiwitl? Aquí son los mismos 365, pero son tonali. ¿Sí? El shiwitl mide 365 tonali. El Sempohualapohuali mide 365 ilwitl. ¿Sí? ¿Cómo se conforman esos 365? De una vez el tonalpohuali, no empezando bien, porque uno sí pa' que ahorita vamos a ver, pero sí se complementa 105 y 260. ¿Cómo toma el nombre? El shiwitl, ¿se acuerdan? Es el último día de los 365. Aquí está el shiw tonali. Cuando llega el shiw tonali, cuando llega el tonali que le da el nombre a este ciclo del shiwitl. Y es justamente en el día, o en el, perdón, en el tonali número 365, que es este. No sé si alcanzan a ver, pero este es un uno conejo. ¿Y se acuerdan cuál es este? ¿Qué símbolo es este? El símbolo de shiwitl. ¿Sí? ¿Se acuerdan que lo vimos? Quiere decir que si aquí es un tonali uno conejo, el número 365, y esto es el tonal Puhuali, 260 días antes, también está un tonali uno conejo, ¿no? Porque se repite cada 260 días. Pero aquí cambia la cosa porque entonces nada más son 105. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en el shiwitl, de 365 tonali, los nombres o los tonali que le dan el nombre al año están en la posición número 105 y en la 365. ¿Cuándo toma el nombre el año o el shiwitl? Cuando llega el shiwitl. ¿Sí? Ahora, las fuentes nos dicen que los shiwitl, o los años, también tienen un color y también tienen un rumbo, como también los tienen los tonali. ¿Sí? Y esto lo toma precisamente del shiwitl, y aquí se los he puesto que el rumbo del conejo pues es el sur. Como estamos hablando del año uno conejo. ¿Sí? Entonces le da todo el rumbo a este año. Ahora, ¿cómo sería el shiwitl? Aquí, ¿se acuerdan de esta figurita, que está la manita con el ramo de hojas verdes? Que es la fiesta de shiwitl. Y esto puede considerarse como el fin de año, como nuestro 31 de diciembre, y al otro día sería el primer año, cuando se toma el ramo de hierba en la mano. ¿Ok? Hasta aquí preguntas. Esto ya lo vimos anteriormente. Ahora, ¿qué sigue después del shiwitl? El inicio del otro shiwitl. Este ya va a ser el dos acatl. ¿Estamos de acuerdo? Uno conejo, dos acatl, y este sería entonces los otros 365, pero del rumbo este. Son exactamente lo mismo. Son exactamente la misma duración. 105, 260, 105, 260, la suma de estos nos da los 365 tonales. ¿Sí? Muy sencillo, ¿no? Muy claro cómo debe ser. La que sigue es la del norte, que estamos hablando de tres tecpac. Aquí empecé en uno conejo, dos acatl, tres tecpac. ¿Cuántos tonales hay entre el uno conejo y el dos acatl? ¿Se acuerdan? Pues, obviamente, 365 tonales. ¿Cuántos hay entre el dos tecpac? Digo, perdón, entre el dos acatl y el tres tecpac? Obviamente, 365 tonales. ¿Sí? Y así esto se va para siempre, al infinito, también. Y finalmente, pues, tenemos la del oeste, que es la de los años casa. Aquí los tenemos, el nahuicali, y este es el signo y el ideograma del shiguit. Hasta ahí, yo creo que está muy sencillo de entender, ¿no? Todo esto que está circulando por aquí es el tonalpohuali. El tonalpohuali es el que se está moviendo por acá. Solamente que está agrupado en segmentos de 365 tonales para ser un shiguit. ¿Se acuerdan que entonces el shiguit depende del tonalpohuali y toma nomenclatura? ¿Se acuerdan? Bien, ahora, viene la pregunta. ¿Cómo se sincronizan ambos? ¿Cómo se sincroniza el ciclo de Ilwik o de las fiestas ventanales con el ciclo del shiguit en donde está corriendo en medio el tonalpohuali? ¿Cómo se sincroniza? ¿Alguno tiene alguna idea? ¿Cómo movemos esto en esta parte para que entonces ya sepamos cómo es que se van a sincronizar? ¿Alguna idea? Ya lo hemos visto. ¿Alguna idea, Berto, Erika, Olimpia, Ricardo, Solcito, Brendan, Shoshipili, Héctor, Hilda? ¿Con los 25 días? Sí, pero en este, ¿Dónde empieza el Ilwik? Digo, perdón, ¿Dónde empieza el Shikwik? Este sincronizado con las fiestas, ¿se acuerdan? ¿Cuándo empieza el Shikwik? ¿El año? Ya lo hemos visto varias veces. Sí, en Titli, ¿no? En Titli está el Shutonaling, que es el último día, pero ¿Dónde empieza el siguiente? Pues al siguiente día de Titli, al siguiente, que sería ¿qué veintena? Esa es en la veintena de Itz, Itz, Iskali. Iskali, exactamente. Entonces, ¿dónde se sincroniza? Perfectamente aquí, como lo acaban de decir. Terminando el veinteavo de Titli, empieza la veintena de Iskali, y aquí están esos 25 días, ¿sí? Y entonces, aquí es donde empieza el Shikwik. No empiezan al mismo tiempo, acuérdense, empiezan 25 días de desfase. Entre la fiesta, el ciclo de fiestas veintenales, y entre lo que es el Shikwik. ¿Sí? Quise hacerle, y esto obviamente es al infinito, estos puntitos que está para acá, es que siempre es igual, Estos puntitos acá a la izquierda y a la derecha, solamente es como si fuera un pedacito del pastel, pero todo esto seguiría siempre igual. ¿Sí? Quise hacerles este nuevo esquema para que comprendieran, y creo que es más sencillo. Aquí, obviamente va corriendo el tonal Poguali, 260, del 1-Zipak, y todo esto va corriendo aquí. Ahora, si este año uno conejo terminó en el tonal y uno conejo, ¿con qué día empezaría el Shikwik 2-Akake? Sería el siguiente, al siguiente tonal, en el tonal Poguali, ¿cuál sería? Después del 1-Conejo, ¿qué sigue? ¿Tienen su tonal Poguali por ahí? Dos-Akake. Exacto. Ahora, si el Shikwik 2-Akake termina con el Shikwik 2-Akake, ¿con qué tonal empezaría el siguiente Shikwik, el 3-Tekpat? ¿Con cuál empezaría? Pues obviamente con el tonal siguiente, a 2-Akake. ¿Cuál sería? Era dos-Akake, dos-Akake, ¿no? Sí, ese es este, pero ya nos cambiamos de año. El primero es uno conejo, ¿no? Sí, sí, exactamente. A ver, el año uno, el año uno Tochtli, o el Shikwik, uno Tochtli, termina cuando llega el Shikwik 1-Tochtli, es su último día, el último, ajá. Entonces quiere decir que el siguiente tonal va a empezar el año 2-Akake, que terminará con el tonal o el Shikwik 2-Akake. Entonces, eso que me dijeron es correcto. Después del uno Tochtli, el siguiente tonal es 2-Akake, o 2-Akake. Entonces, el primer tonal del Shikwik 2-Akake es 2-Akake, ¿sí? Ahora, la pregunta es la siguiente. Ya cuando llega al final del año 2-Akake, ¿con qué tonal y empieza el Shikwik o el año 3-Pedernal? 3-Tecpake. Obviamente, con el tonal y siguiente a 2-Akake, ¿cuál sería? 3-Ocelot. Exactamente. Exactamente. Entonces, es muy fácil de recordar con qué día, con qué día o con qué tonal empieza cada uno de los Shikwiks. Simplemente, ves al año anterior y ese te está diciendo que está terminando el año y el siguiente tonal y es con el que empieza el siguiente. ¿Sí? Es muy sencillo de recordar comprendiendo esta secuencia. Por eso quería mostrárselas. Y así es, siempre. Entonces, cuando llega el Shikwik tonali, ahí toma el nombre el año, ahí termina el año y el siguiente tonali es el primero del siguiente año. ¿Qué nombre tiene? Pues el del nombre anterior del año le aumentas un tonali y ya. ¿Sí? Si yo les pregunto ¿con qué tonali termina el año dos caña? Ustedes van a decir pues con el dos caña. Obviamente. ¿Con qué tonali termina el año cuatro cali? Pues con el tonali cuatro cali. Porque es el Shikw tonali, el nombre que le da el año. El nombre del año Shikw tonali. ¿Sí? Esa era la intención de hacerles esta nueva gráfica para que comprendieran la estructura de cómo corren ambas. Aquí obviamente viene la secuencia ininterrumpida, sin corte, sin interrupción, sin nada de lo que significa el tonal Poguali. Todo esto es el tonal Poguali. Nada más que se agrupa en grupos de 365 para ser Shikwik de un Shikw tonali a otro Shikw tonali, de un Shikw tonali a otro Shikw tonali, de un Shikw tonali a otro Shikw tonali. Y aquí hasta que se conforman los 52 años que volvemos a regresar al 1 conejo. Ahí se cierra el ciclo. ¿Sí? ¿Claro? ¿Alguna pregunta, duda? ¿Sí les quedó más claro que como lo vimos la clase pasada? Sí, esta gráfica está bien clarita para seguir la secuencia. Sí. ¿Dónde se organizan? Aquí. Justamente cuando llega el Shikw tonali es el último día de la veintena de Tititl y al siguiente día empieza la veintena de Iscali y es cuando justamente empieza el nuevo Shikwik en el 1 de Iscali. Iscali inclusive quiere decir renacido o está por ahí. Se hacía una ceremonia que le jalaban los, las orejas a los niños y las patillas para que crecieran de alguna manera significando esta analogía de crecer. ¿Sí? Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí? Ya, si les pregunto este, ¿con qué tonali empieza el año 2 ACAT? ¿Ya me lo podrían decir? ¿Quién es el valiente o la valiente? 2 ACAT. Exacto. 2 ACAT. Exactamente. ¿Y con qué tonali empieza el año 4 Kali? Nada más súmenle un tonali aquí. Con 4 Kiewik. Exactamente. 4 Yugi. Sencillo, ¿no? Así no tienen que aprenderse nada. Lo único que saben es ¿qué nombre de año estamos hablando? Ah, 2 Conejo. Ah, bueno, entonces ya sé que el Siutonali es el número 365 de ese año. ¿Con qué va a empezar el siguiente? Pues con el que sigue después del 3 Conejo en la secuencia del tonal Boguay. Es así de sencillo. Bueno, pues ahora sí ya creo que era importante hacer esta esta pues este recordatorio cómo están los rumbos, cómo están los colores y cómo va siguiendo la secuencia del tonal Boguay. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Olimpia, Erika, Eberto, Héctor, todos, Brenda, Shoshipili, Ricardo, Soncito. ¿Todo claro? Ok, bueno, ahora sí vamos a pasar a la a la clase número 9, ya nos echamos media hora. Este, vamos a hablar sobre la batalla de Sempuala. Para mí, esta es la fecha más importante dentro del discurso histórico de lo que fue la entrega de programada de Tenochtitlán. Ustedes van a ver por qué. Para mí es la más importante porque muchas cosas giran alrededor de ella. Entonces, por eso, tanto filosóficamente como lo veo Christian Dubergere a como lo vamos a ver nosotros ahora. Este, si me hacen favor de abrir sus este Time and Date, vamos a hacer cálculo de cronosegmentos, vamos a calcular cronodistancias con el Dr. Rock y vamos a utilizar el AST Calendar, los tres que siempre usamos, ¿no? ¿Sí? Bueno, aquí les he puesto la cita fuente, hoy sí les voy a mostrar citas fuentes para que no me digan que alguna realidad te lo estás inventando, no. Esta es la cita fuente de donde se toma y se hace el cálculo para calcular cuándo fue esta fecha. Dice que Cortés anduvo el día de Pascua, el decirnos Pascua ya nos habla que es un domingo, este, cerca de ahí. Bueno, déjenme hacerles un contexto, rapidísimo, un contexto histórico. ¿Quién es Pánfilo de Narváez? Van a decir, ¿y este quién es? Bueno, ¿qué es la batalla de Centuala? Recordemos, como ya se los había dicho, que Cortés le dan permiso a este Diego de Velázquez de la tercera expedición al continente. Recordemos que Cortés estaba en Cuba, entonces se le da permiso aquel 23 de octubre de 1518 que ya vimos y también, entonces, Cortés sale huyendo de Cuba porque ya tenía la intención de traicionar a su jefe, como Diego Velázquez también había traicionado al hijo de Colón, así que era un traicionadero de por ahí, ¿no? Entonces, se entera Diego Velázquez y quiere ya prohibirle que se vaya al continente y sale de la isla de Cuba salvo huyendo. Entonces, llega a las costas de México y ya sabemos que empieza ya entre Tenochtitlán y todo. Pero entonces, Diego Velázquez que era el gobernador de Cuba se enoja, se enoja mucho, ¿no? De que Cortés lo haya desobedecido y entonces manda junta, gasta mucho dinero, inclusive hasta parece que por eso muere, por del coraje, este, gasta, gasta mucho de su dinero y hace una flota y nombra como capitán de esa flota a Pánfilo de Narváez, alguien de sus confianzas. Pánfilo de Narváez había participado con Diego de Velázquez en la conquista de Cuba y en el aniquilamiento de toda la gente de Cuba. Sabemos que en las Antillas aniquilaron a las personas, ¿no? Entonces, este, fue muy distinto de lo que pasó en México. En México, por eso, Cristian Dubergers se habla de un mestizaje, pero en las islas hubo un aniquilamiento total. Los taínos y todos desaparecieron. Por eso es que tuvieron que traer gente de color, gente de África, porque se quedaron sin gente para poder trabajar. Entonces, por eso es que tuvieron que traer gente de África, secuestraron gente de África y los trajeron acá, ¿no? Lo mismo, Cortés, por eso lo dice Cristiano Berger, Cortés entendió que no tenía que matar a todos porque se iban a quedar sin gente para trabajar. Entonces, él lo que buscó fue el mestizaje. Bueno, entonces, Diego de Velázquez envía a Pánfilo de Narváez a capturar a Cortés. Cortés estaba muy plácido ahí en Tenochtitlán, llevaban siete meses, les daban de comer, no tenían que trabajar, se iba de cacería con Mote Cusoma, o sea, todos eran muy cuates, hasta cuando llegan y le dicen a Moctezuma, hey, acaban de llegar otros españoles y dicen que vienen a capturar a este, ¿no? Entonces, es cuando ya Mote Cusoma dice, ¿qué está pasando? Cortés se ve obligado a ir a Veracruz, a donde había llegado Pánfilo de Narváez y este, en la noche, en el domingo de Pascua, como lo dice aquí, lo ataca. Dice, poco antes de llegar dio su mandamiento por escrito a Gonzalo de Sandoval, su alguacil mayor, para que prendiese a Pánfilo de Narváez o lo matase si es que se defendía, ¿no? Y entró él delantero en la ciudad, en el real de los contrarios, en el real es el campamento, en el campamento donde estaba Pánfilo de Narváez, que era en la ciudad de Centuala, donde habían recibido a Cortés, recién que desembarcó en Veracruz. Y aquí es importante que lo dice, entró a medianoche, que por descuidarlo, si no ser visto, esperó aquella hora, exactamente a la medianoche. Entonces, entre el 27, el domingo 27 de mayo y el lunes 28 de mayo de 1520 es donde pasa esta batalla de Centuala, en donde Cortés ataca por la noche a Pánfilo de Narváez y lo vence. Narváez venía con mil personas, era una flota grande y viene toda la astucia de Cortés o ustedes van a tomar una decisión o una postura que fue realmente lo que pasó y lo vence. Le saca un ojo inclusive a Pánfilo de Narváez. Entonces, esa batalla es importante porque es entre españoles, no es contra mexicas, sino es una batalla entre españoles. ¿Ok? Aquí les he puesto una cita de la Real Academia de la Historia en donde ellos mismos calculan este 28 de mayo de 1520. ¿Sí lo alcanzan a ver? La batalla de Sempoala que sí del 28 de mayo de 1520. Ya la están considerando como el lunes porque obviamente él dice que entra a medianoche, entonces viene la batalla y gana la batalla ya que pasó la medianoche. ¿Sí? Entre el 27 y el 28 de mayo. Aquí están las otras citas fuertes de las que hemos venido hablando. ¿Se acuerdan? La primera batalla, la batalla de Potonchán, ese 13 de marzo de 1519. Ya la hemos calculado, ¿se acuerdan? Cuando pisa por primera vez el continente, es esta. Esta es la citafuente. Y la última, pues ya sabemos que es la entrega de Tenochtitlán el 13 de agosto de 1521. Y aquí tenemos la otra batalla. Esta es entre castellanos y mayas chotales. Esta es entre castellanos, la gente de Cortés, las caltecas y todas sus huestes, todos los que apoyaban a Cortés contra mexicas. Y esta es justamente la que es entre españoles. ¿Sí? ¿Ven? Las tres tipos de batallas. Ok. Ahora, quiero que recuerden esto que ya habíamos visto. ¿Se acuerdan? Esta es la línea de tiempo. ¿Se acuerdan cuántos días hay entre esta y esta? Entre el 13 de marzo de 1519 y el 13 de agosto de 1521. ¿Se acuerdan? ¿Quién recuerda esa parte? Si no, la volvamos a calcular. ¿819? No. No. Si quieren, cálculenlo en su time and date. Escriban 13 de marzo de 1519 y el 13 de agosto de 1521. Entre su primer batalla entre el día que pisa estas tierras y la entrega de Tenochtitlan el 13 de agosto de 1521. Ya lo hemos visto varias veces. Pueden calcularlo en su time and date si quieren. Las dos fechas. Nada más acuérdense de poner la pestañita del inicio. ¿Sí? ¿Sí? Ahorita que ven el número se van a acordar. ¿Quién ya lo tiene? ¿Quién es el cronodistanciólogo más rápido del internet? ¿De qué van a salir graduados como cronodistanciólogos? 885. Exactamente. Ya hemos visto este número. ¿Están de acuerdo? Lo hemos visto varias veces. ¿Cómo se conforma? 260, 365 más 260, ¿no? Sí. Bueno, estas son las dos fechas que habíamos visto anteriormente. Esta y esta. ¿Sí ven mi pantalla? Esta y esta. Pero, ¿dónde queda entonces el 28 de mayo de 1520? Es lo que vamos a calcular. ¿Sí? El 28 de mayo de 1520 está entre, en algún lado entre esta y esta. ¿Están de acuerdo? Entre el 13 de marzo de 1519 y el 13 de agosto de 1521 está el 28 de mayo de 1520. Vamos a ver en dónde está esta posición. Para eso vamos a utilizar otra vez el time and date. Si ven mi pantalla, por favor, hagan el cálculo y midan el cronosegmento con su time and date. Esto de T y D significa time and date, ¿verdad? Entre esta fecha, el 13 de marzo de 1519 y ese domingo de Pascua, 27 de mayo de 1520. ¿Quién me dice cuántos días hay? está sencillo, ¿no? 440, ¿no? Bueno, no, no, tienes que ponerle la palomita. Tienes que ponerle la palomita. 13 de marzo de 1519 al 27 de mayo, no, de agosto. Sí, 27 de mayo de 1520. Ajá, eso me da, bueno, a mí me da 441. ¿400 qué? 441. No, te hace falta poner la casilla del día. Hay una, tienes que ponerle una pestañita. Y a yo también. Ok, ya. Ya te dio los 442. Estás midiendo cronosegmentos. Sí. Ya. Ok, apúntame por ahí de este lado, entonces tenemos 442 días entre el 13 de marzo de 1519 y ese domingo de Pascua. ¿Sí? ¿Lo ven? Ahora vamos a hacer, también utilizando su time and date, pero ahora vamos a calcular del 29 de mayo de 1520, es decir, un día después de la batalla, al 13 de agosto de 1521, cuando es la entrega de Tenochtitlán. ¿Sí? Ahorita van a ver por qué. ¿Quién me dice cuántos días hay? ¿Ya lo tienen en su time and date? ¿Hilda? ¿Héctor? No, ¿sabes qué, César? No lo abrimos porque nos queda si lo abrimos ya quitamos lo de la compu y se nos va la onda de lo que estás diciendo. Ah, bueno, no te preocupes, lo importante es que lo puedan hacer después. ¿Quién ya lo hizo? 29 de mayo de 1520, la primera fecha, 13 de agosto de 1521, la segunda fecha. ¿Cuánto les da? 442. Exactamente, otros 442 días. Si ven mi pantalla, encontraron esto, ¿no? del 13 de marzo al 27 de mayo son 442 días y del 29 de mayo de 1520 al 13 de agosto de 1521 son otra vez 442 días. Y entonces, ¿dónde quedó el 28 de mayo día de la batalla de Cortés? De la batalla de Sembuala. Pues exactamente en el medio. ¿Ven? La importancia de esta batalla ocurrió exactamente a la mitad entre la primera batalla de Cortés y la última batalla de Cortés para hacerse de la ciudad. ¿Sí ven esta simetría que fue simétricamente aquí? recordemos que 442 son 260 más medio año más 182 ¿se acuerdan? 442 son son 260 más 182 o sea es un tonal Poguali más medio año entonces entonces ya están viendo que no fue aleatoria la fecha es un parteaguas está a la mitad entre el discurso entre la primera batalla y la última y a la mitad está justamente la batalla de Sembuala la importantísima batalla de Sembuala porque de haber ocurrido otro desenlace hubiera sido otra historia si hubieran prendido a Cortés hubiera sido otra historia pero no ganó Cortés bien ¿cómo quedaría entonces? pues así del 13 de marzo al 13 de agosto 1521 1519 entre el 27 y el 28 de mayo este habría sido la batalla de Sembuala y entonces queda cronodistanciada exactamente a la mitad es decir aquí tenemos las tres citas fuente la primera batalla la batalla final y la batalla intermedia aquí ¿sí? ¿algún comentario? ¿alguna duda? ¿algo que quieran expresar? Héctor Hilda un comentario este tenemos bueno yo tengo familia cerca de en Veracruz por aquellos rumbos y ellos dicen que la batalla no fue en Sembuala ¿ah no? no bueno yo que ellos dicen ¿verdad? este que no que fue realmente que fue más cerca de Puente Nacional bueno no importa en qué lugar haya sido ahí en esa parte pero lo importante es la fecha en nuestro caso claro lo que nos importa es la fecha que es el es lo que sí se registra para para esto exactamente eso es lo que sí se registra y eso es lo más importante metros más metros menos un kilómetro pues realmente no nos hace gran diferencia lo que a nosotros nos interesa es el día que se escoge para esta batalla a la mitad se van viendo cómo cómo ya se va siguiendo ese guión y la última fecha pues es la del 13 de agosto entonces tenía que ser para que sea una mitad tendría que haber sido ya establecida el 13 de agosto como la fecha en que iba a ser la entrega de Tenershipman si lo alcanzan a comprender así si no no hubiera sido una mitad si no supieran el cronosegumento total bueno por eso es que yo hablo de una entrega programada porque este tipo de cosas nos va llevando ese guión ahora háganme un favor con su Aztec calendar vayan y vean este qué tonali fue y qué posición tenía este ese 28 de mayo en el ciclo de fiestas veintenales vayan abran su Aztec calendar y pongan 28 de mayo de 1520 y díganme que que este que encuentren brendan andas por ahí solcito ricardo xoxipili uno casa uno cali ajá la trecena la trecena también cali ajá y qué posición tenían las veintenas en las fiestas veintenales escualizcili 5 ajá ¿qué número? ajá escualizcili ajá exalcualizcili ajá ¿qué número? 5 5 exactamente aquí ¿lo ven en mi pantalla? sí ese es ajá ¿quién se recuerda qué número este ordinal o qué en la posición desde las veintenas qué número es el día 5 exalcualizcili ¿se acuerdan? pueden contarnos si tienen ahí sus veintenas ¿cómo les dije que se dividen siempre los segmentos de 365 un día más bueno puedes dividirlo con tu día central pero aparte puedes dividirlo de dos formas acuérdense 105 y 260 y 260 y 105 acuérdense siempre es importante esa división ¿sí se acuerdan? ¿qué posición tiene fue de la la primer clase que les dije? sí por eso era importante que regresáramos a 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 pas a a a a a a a ese 105 exacto 105 sí entonces podemos ver que no fue un día casual al mismo tiempo el 28 de mayo era la mitad entre el inicio y el final y al mismo tiempo en la cuenta nativa era el día que dividía el ciclo de veintenas en un segmento de 105 y otros 260 si lo ven quiere decir que ese 28 de mayo es este en el ciclo de las fiestas veintenales era justamente el día número 105 no fue entonces elegido al azar la cuestión es aquí cómo lo hicieron para sincronizar ambas cosas con los segmentos total de días cristianos como los 885 y que esto ocurriera aquí si se dan cuenta es decir el día de la batalla de sempuala habían pasado ya 105 y el week y faltaban 260 y el week para buscar para concluir este ciclo de veintenas entonces aquí ocurrió esa batalla justamente en la división entonces se nota que la escogieron porque justamente había llegado esta división en el ciclo de veintenas se acuerdan que también se puede poner al revés uno de 260 y después otro de 105 estos días son siempre importantes que los recuerden esto es 105 260 y en la otra sería 260 105 y el día número o el ilwit número 260 siempre de las fiestas 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 veintenales es el veintiavo día de la veintena de tepe y el week esto ya se los dije aprendanse no como el teléfono de su celular ese no lo sabemos si lo sé por eso es que estoy al mismo tiempo estamos viendo ejemplos pero al mismo tiempo estamos acordando ok 105 260 es el quinto del salco alistia que es el que encontró brenda aquí el veintiocho de mayo de mil quinientos veinte fue un día cinco de el salco alistia si ven mi pantalla porque se escogió esa fecha porque era el ilwit que dividía los trescientos sesenta y cinco días del cempo o la puguay en un segmento de 105 y de 260 y el otro que podemos encontrar es el de 260 105 pero esta vez en el veinteavo día en el último día de la veintena de tepe y el week que sería la treceava veintena 13 por 20 son 260 y faltarían 105 y el week para llegar al fin de montaña sí entonces quedaría de la siguiente forma vean mi pantalla por favor voy a presentarles aquí es lo mismo que hemos visto primer batalla última batalla y en el centro tenemos la pantalla de sempo ala pero al mismo tiempo es dividir el ciclo de veintenas en 105 y 260 ya ven cómo se está entonces llevando aquí un discurso ordenado un discurso histórico ordenado sabemos como lo calculó brenda que este veintiocho de mayo es un tonali uno cali y las fuentes nos dicen que el día que se entrega a la ciudad de tenochtitlan es un tonali uno coat uno uno y ya habíamos calculado que el 13 de marzo de 1519 la primera batalla de potoncha también había sido un uno pero esta vez uno si pacto lo ven uno 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 en el tonalpo guay y al mismo tiempo aquí están corriendo las veintenas ven ven esta sincronización con alpo guay y veintenas discurso histórico bien ahora vamos a ir a este esquema que tenemos aquí le vamos a ir agregando más más hechos históricos que giran alrededor de esta fecha es como si fuera ese ese centro de gravedad temporal por así decirlo entre comillas en donde todo lo demás gira y por qué porque es precisamente el centro temporal es el centro temporal entre el inicio y el final está aquí su punto de equilibrio si lo vemos si nos ponemos como físicos vale si lo que si lo van viendo chicos o limpia y vamos vamos a ver otra fecha a esto le vamos a agregar se acuerdan del permiso que le da con este diego velásquez a cortes ahí en cuba se acuerdan que la fecha que les di 23 de octubre de 1518 y aquí está la 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 cita fuente dada por lópez de gómara francisco lópez de gómara y dice que le dio dinero y este y acordaron que este que iba a ser esta tercera expedición ante el notario público al escribano adonso descalante el 23 de octubre del 18 es decir de 1518 aquí nos da la fecha en la que le dieron el permiso se acuerdan se acuerdan de que ya habíamos hablado sobre este ahora vamos a hacer cálculos cómo se relaciona esta fecha con el 28 de mayo de 1520 fecha de la batalla de sempuana totalmente hechos que no parecen conectados el permiso que le dan al cortés con él una carta que le extiende una cortés con la fecha en la que ataca a narva es háganme favor de abrir su time and date otra vez y calcula en el cronosegmento entre ambas fechas entre ese 23 de octubre de 1518 y el 28 de mayo de 1520 por favor en su time and date entre estas dos fechas brenda solcito si lo están haciendo ricardo xoxipili que andan muy callados ahora ya lo tiene no te escuché estás diciendo algo el berto tiene cerrado tu micrófono quinientos ochenta y cuatro días exactamente y quién se recuerda que es quinientos ochenta y cuatro es el ciclo sinódico del planeta venus se acuerdan que hay tres números dos sesenta tres sesenta y cinco y quinientos ochenta y cuatro ciclo de venus exactamente entonces ver veintitrés de octubre de mil quinientos dieciocho si están viendo mi pantalla es el día que le da permiso con el velázquez a cortés y el veintiocho de mayo de mil quinientos veinte es cuando tiene esta batalla contra panfilo de narvaes cómo explicamos que hay quinientos ochenta y cuatro días ahí se imaginan se imaginan lo que significa esa logística que ya desde cuba estuviera planeado así y aparte ese veintiocho de mayo es la mitad entre las dos con la distancia centralizó el final y además el cd es el hiluit número ciento cinco del ciclo de veintenas voy a ponerlo voy a agregar este descubrimiento y lo vamos a poner acá ya teníamos esta parte se acuerdan le agregué este veintitrés de octubre el permiso de cortés y aquí están estos quinientos ochenta y cuatro días que apuntan a donde al centro ya vieron así es como como funciona así es por eso es que nos atrevemos a decir es una entrega programada por quién no sé programada es ahora sí vamos a buscar otras dos fechas bueno empecemos por una si recuerdan quien recibe a cortés es motekusoma chocoyotzi él era el tlajtuani cuando recibe una cortés pero resulta que muere motekusoma este hay varias versiones respecto a su muerte que si fue con una daga que si fue con una pedrada y hasta algunos quizás están que fue por tristeza pero resulta que muere motekusoma y al que elevan al poder es a su hermano a cuitláhuac no es cuitláhuac es cuitláhuac sin la c final la forma correcta como decirles cuitláhuac la c es un locativo este entonces hay que ser cuitláhuac solamente como breviar cultural y resulta que las fuentes este no son muy claras pero a través de cálculos a cálculos que ya hicieron algunos autores como josé luís martínez y algunos otros autores nos dejaron estas fechas josé luís martínez este es el primer una de las biografías más más completas que se han escrito sobre cortés josé luís martínez lo escribió y él dice después de los rituales del duelo por motekusoma el 7 de septiembre de 1520 el consejo eligió a cuitláhuac que sería el décimo señor de los mexicas y las fuentes nos dicen que duró 80 días en el poder y que muere de viruela cuitláhuac si nosotros al 7 de septiembre de 1520 le sumamos 80 días llegamos al 26 de noviembre de ese mismo año de 1520 también en un compendio de la historia de méxico escrito por ruiz perez verdia allá en 1942 llega a la misma conclusión la solemne coronación de cuitláhuac sin se efectuó el 7 de septiembre más los 80 días este llegamos entonces murió de viruelas el 26 de noviembre el emperador cuitláhuac sí entonces vamos a hacer lo siguiente con su doctor rock quiero que calculen la cantidad de días o la cronodistancia que hay de la batalla de sempuala es decir del 28 de mayo de 1520 al 26 de noviembre del mismo año de 1520 con su doctor rock quien me puede decir cuántos días hay se acuerdan que ponen 28 de mayo de 1520 apply y después le vuelven a poner 26 de noviembre de 1520 apply y abajo les va a aparecer la cantidad de días que hay entre una fecha y otra solcito te veo a tallar en su doctor rock brenda ricardo andas por ahí ricardo porque no te he escuchado sí aquí andamos aquí andamos gracias 182 exactamente 182 días es decir medio año aquí se los puse aquí es como yo llego el 26 de noviembre de 1520 182 ahora si me hacen favor 182 obviamente es divisible entre 13 ahora utilizando su aztec calendar vayan y vean el tonali que fue el 26 de noviembre de 1520 fecha en la que muere huytlagua de viruelas 26 de noviembre de 1520 quien me puede decir cuál es secuatl exactamente de la trecena secuatl sí sí secuatl secuatl ya va ya se están fijando por dónde vamos qué tonali en qué tonali se entrega la ciudad de tenochtitlán un rocoa exactamente entonces vean mi pantalla aquí está agregado la muerte de cuitlagua cuitlagua que muere de viruelas muere 260 días 260 tonali antes de la entrega de tenochtitlán cómo explicamos eso cómo explicamos que alguien muera el emperador bueno para decirlo correctamente el tlahtuani sucesor de motekuzoma muere 260 días antes de la entrega de tenochtitlán en el mismo tonali y recordemos que 442 días es la suma de 182 más 260 es decir muere en la frontera exactamente entre ese cronosegmento ¿se dan cuenta de esta sincronía? es increíble ¿no? ¿quieres decir algo de verdad? más que increíble algo maravilloso las fuentes no nos dicen que cuitlagua se haya suicidado nos dicen que muere de viruelas ¿cómo carajos controlas morir de viruela? exactamente 260 días antes de que se entregue tu ciudad tú como tlahtuani ¿se dan cuenta? ahí es en donde uno empieza a hacerse preguntas a caray esto está difícil de controlar realmente si existe un destino ¿me explico? ese tipo de preguntas son las que uno viene a fabricarse ahora también ya ven como estamos armando este rompecabezas pero todo girando alrededor de este centro de gravedad temporal entre comillas creo alrededor de esto que es su centro el centro de todo este discurso es este interesante ¿no? vamos a ver entonces otra fecha porque se le pueden agregar un montón de hecho ni siquiera puse todo porque nos íbamos a llevar mucho tiempo vamos a agregar ahora en el momento en que Cortés se pone frente a Veracruz nos dice Bernal Díaz del Castillo que llegaron ¿si están viendo mi pantalla? llegamos en el jueves de la cena es decir en el jueves santo que ya se hizo el cálculo 21 de abril de 1519 y desembarcamos al siguiente día en viernes santo de la cruz es el viernes santo cuando se crucifica Jesús ese viernes santo que es al otro día 22 de abril de 1519 y aquí está la fecha fuente ok ahora vamos a ver la cantidad de días que hay del día que desembarcan ahí en Veracruz viernes santo de la semana santa cristiana por favor con su Dr. Rock calculen la cantidad de días que hay del 22 de abril de 1519 fecha que desciende en Veracruz a la muerte de Cuitlagua es el 26 de noviembre de 1520 son dos eventos importantes descienden por primera vez en Veracruz porque ahí empiezan a recibir los regalos de Mote Cusoma este que los que ya considerándolos recibe regalos de Tlalo de Tezcatlipoca de Quetzalcóatl pero es cuando ya empiezan a tener el contacto ¿no? ahí en Veracruz por donde se fue Quetzalcóatl justamente por Veracruz por el mismo donde se fue por ahí regresó ¿cuántos días hay entonces utilizando su Dr. Rock? 584 exactamente otra vez 584 días otra vez el ciclo sinónico de Venus ¿lo ven? ¿ya lo hicieron todos sus 584? ¿cómo explicamos eso? aquí los he puesto en la gráfica si me hacen favor de ver mi gráfica Cortés desciende en San Juan de Ulúa el 22 de abril de 1519 y hay un cronosegmento asociado de otra vez 584 días a la muerte de Huitláhuac quiere decir Everton que desde que Cortés desciende ahí en Veracruz va a pasar un cronosegmento de 584 más otro de 260 a el día en que se entrega la ciudad ¿ya vieron? 584 más 260 y entonces tienes cuando desciendan Veracruz al día que se entrega la ciudad 584 más 260 si alcanzan a ver este guión atrás esta esta partitura calendárica que se va a seguir ¿qué opinan? Héctor Hilda y sí como decía este de tus compañeros de la calendárica que efectivamente tienen que buscar otra palabra porque ya coincidencias no no eso no ya no va es otra 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 situación lo que ocurre aquí exacto es otra situación o sea es 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 un libreto un libreto que se va siguiendo o escribe esa es la pregunta de ver ¿cómo? sí me ahorita me llama la atención de lo que estábamos platicando en el comienzo con los con las dos reuniones y los códices que fueron presentados a Cortés sí y y pues no sé si los si los sabios escribieron eso y él tal vez siguió toda esa en esos días no sé no sé eso me vino a mi cabeza no 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 es una probabilidad pero eso entonces indica que el control de las acciones siempre estuvo de nuestro lado y lo único que hicimos fue guiar hasta llegar al día que tenía que ser y eso nos pone muy por encima de todo lo que conocemos en la historia tienes de dos opas o es eso o es el destino también pero cualquiera de las dos son inquietantes sí es interesante porque el 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 destino verdad si si vemos al 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 tornado powali y a y el y la cuenta de los de los días pues supuestamente es el destino de los hombres exacto entonces hay dos incógnitas mucho que pensar mucho que pensar es lo que yo les dije yo les muestro los datos y ustedes sacan sus conclusiones de acuerdo a su sentir ahora vamos a seguirle agregando ya vieron cuántas cosas ya le agregamos y todos girando en este en este lado a través de sus numeritos de no numeritos a través de la numerología del calendario que opinas tú solcito o limpia también el que me gustaría escuchar nadie por acá yo sí pues yo lo que veo es un movimiento sumamente armónico bueno que se sale de nuestra comprensión ese movimiento pues lo dirige quien crea esas plantitas con forma geométrica bueno todo verdad pero aquí también yo siempre me pregunto bueno cortés y bueno todo este movimiento o sea de alguna forma ellos tenían tenían como cierto conocimiento para estar como en armonía con este movimiento ¿no? porque sí ciertamente es muchísimo muchísima perfección digámoslo así pero vamos como ellos con tantos tantos hechos históricos pueden moverse de esa forma ¿no? o sea como porque a veces pienso que por ejemplo nos ya sea destino como como lo que sea pues hace falta que uno lleve como como cierta dirección en su vida ¿no? bueno yo es lo que ahorita como que me da mucha curiosidad esta parte bueno muchas gracias por tu reflexión ¿alguien más quiere comentar algo? Ricardo sí buenas noches pues yo con todo esto pues igual se me mueven algunas ideas y una de esas ideas es que pues la historia nos dice o según ellos pensaron que iba a regresar Quetzalcóatl ¿no? y Quetzalcóatl se relaciona mucho con Venus pero también este Cortés se relaciona mucho con el número de Venus con 584 días entonces quiero llegar a pensar que pues tal vez la profecía o lo que decían que iba a regresar tal vez pues era verdad o si estaba sincronizada con con todo esto quiero llegar a pensar eso sí se puede llegar a pensar muchas gracias Ricardo por tu tu dejarnos saber tus pensamientos bueno ¿alguien más quiere decir algo? o seguimos con con la con los cálculos porque todavía vienen cosas interesantes ¿seguimos? hay otra cosa que que bueno es que a veces yo voy a ser sincera me pierdo entre los hechos históricos y este pues la las cuentas y pues bueno los programas o sea como que que me bueno que me recomiendas para que no me pierda porque que lo hagas con calma pues vaya siguiendo lo que ya vamos viendo en el video y ve a hacerlo tú con calma y yo porque tengo la limitante de estar centrarnos o acotarnos a dos horas ¿no? máximo pero este ya con calma tú hacerlo por eso ahí están los videos ahí están las las citas fuente donde ustedes pueden tomarlos y hacerlo directamente es la única en que lo vas a comprender y a asimilar tienes que hacer los cálculos ¿sí? bueno pues vamos a seguir gracias vamos a tomar otra fecha es la siguiente resulta que cuando desciende Cortés ahí en Veracruz en 1519 pues sabemos que empieza a tejer alianzas ¿no? y es cuando llega a Zempuala y ahí es cuando empieza a tejer alianzas con los nativos con el cacique gordo si ustedes han leído alguna vez Bernal Díaz del Castillo es uno de los jefes o de los caciques ahí del pueblo de Zempuala y teje una alianza y está ahí un par de meses hay un par de meses este y es finalmente el mismo Cortés lo dice en su segunda carta de relación si ven por favor mi pantalla la segunda carta de relación él dice que inicia se mueve ya de Zempuala rumbo a Tenochtitlan o sea su inicio el día 16 de agosto de 1519 con 15 de a caballo y 300 peones los mejores aderezados de guerra me partí de la ciudad de Zempuala y él dice que yo intitulé Sevilla recordaba Sevilla el 16 de agosto de 1519 él no dice porque estaba tal día porque era tal día en el tonal Poguali no él dice me parto inicio inicio mi camino a Tenochtitlan el 16 de agosto de 1519 decido moverme a Tenochtitlan el 16 de agosto de 1519 vamos a ver otra vez utilizando nuestros cálculos con el Dr. Rock si me hace un favor este a ver denme chance ok y quiero que a ese 16 de agosto de 1519 tengo un segundo es este creo que creo que me perdí aquí un poco bueno hagamos esto ven mi pantalla sí quiero que a ese 16 de agosto de 1519 le sumen 182 días y apuntan la fecha después a esa misma fecha que les dio le vuelven a sumar 182 días y apuntan la fecha le vuelven a hacer 182 días y apuntan la fecha y le vuelven a sumar 182 días y apuntan la fecha y quiero que me digan las fechas a las que llegan sí sí por favor si me expliqué del día que Cortés decide moverse a Tenochtitlán le suman 182 días es decir medio año después otro medio año otro medio año y otro medio año y quiero que me apunten las fechas a las que llegan son cuatro fechas más 16 de agosto más 182 más 182 más 182 y más 182 en su doctor Rock ¿ya las tienen? ¿ya las tienen? ¿ya las tienen? vamos a ver esta simetría bueno de entrada que les estoy diciendo cuatro veces 182 vemos una simetría ¿no? cuatro segmentos de algo la primera la primera sería 14 de febrero de 1520 ajá la segunda 12 de febrero de 1521 ay me equivoco claro sí si estoy bien no estoy bien ahorita yo no lo estoy haciéndolos pero ustedes háganlo y ahorita vamos a revisar la primera estás bien pero a esa le tienes que sumar otra vez 182 y a la que te salga le vuelves a sumar 182 y así cuatro veces ¿cómo van? ¿ya las tienen? Soncito Brenda Ricardo Xochipilli Héctor Hilda Everto Erika Olimpia La primera es el 14 de febrero de 1520 ajá la segunda el 14 de agosto de 1520 ajá el 12 de febrero de 1521 y llegamos hasta el 13 de agosto de 1521 exactamente aquí se las he puesto esta es de la fecha inicial 16 de agosto de 1519 si ven mi pantalla chicos se dan cuenta que tonal es un olin y que significa olin movimiento exactamente y que entonces cortés decide empezar a moverse a ponerse en movimiento hacia Tenochtitlán lo hace en un tonali uno olin si ven el vende el simbolismo esto ya es el tonal Puguali si le sumamos 182 días y se dan cuenta chicos uno olin 182 días después uno Kiahuit 182 días después uno Sipatli uno Cali 182 días después y finalmente 13 de agosto de 1521 uno Coat se dan cuenta esta sería la fecha en la que empieza a moverse desde Sempoala a ir a Tenochtitlán y esta es la fecha en la que gana Tenochtitlán en la que se le entrega Tenochtitlán si ven esa simetría ahora quiero que vean esta imagen por favor esta es una línea de tiempo aquí están las fechas que ustedes calcularon cuando inicia su camino rumbo a Tenochtitlán y cuando es capturado con Temoc y se entrega a la ciudad de Tenochtitlán 182 días después llegamos a que día Erika 182 días después de el inicio de la de la de cuando empieza a moverse de Sempoala en las veintenas que día era el 14 de febrero de 1520 exactamente y si lo vemos en el Aztec Calendar qué día es 1 de Cuahuitlegua es decir el primer día de las veintenas ves esta simetría después si le sumas otros 182 días llegas a un tonal 1 Cipatli en el tercero de Chocot-Wetzi que es el día central ¿se acuerdan? ese día número 183 del ciclo de veintenas es el día central el 14 de agosto de 1520 1 Cipatli todos los Siwit 2 Tepac este ya es el año 2 Tepac tienen en su centro en su día central el 1 Cipatli bueno a este le sumamos otra vez 260 y llegamos al quinto Nemontemi donde termina el ciclo de veintenas y si le sumamos otros 182 días llegamos al segundo de Chocot-Wetzi que es el fin de la primera mitad del ciclo de veintenas en el tonal 1 Cipatli o sea quiere decir que desde el día en que Cortés decide empezar a moverse hacia Tenochtitlan dando saltos de 182 días o mitades de año llegamos precisamente al día que se entrega a la ciudad ven que también la fecha entonces en que decide moverse de Sempuala a Tenochtitlan está tenía que llegar aquí al 13 de agosto de 1521 simétrica inicio empiezo a moverme final termino aquí cambio de ciclo qué opinan sobre esta cronodistancia dime Solcito que si uno ve así estas fechas y que son periodos muy exactos uno pensaría que sí efectivamente lo iban guiando lo iban guiando conocedores de del Tonal Poguali no pues sí del calendario totalmente que no era nada más porque ese día se le ocurre hacerlo sino porque alguien le iba diciendo que de esa manera debía conducir no conducirse exacto entonces ya ya hacemos a un lado de la voluntad de corteza sino ya es más bien nosotros tomando el control de las acciones para conducirlo ordenadamente al día que nuestra religiosidad calendárica decía que teníamos que bajar el escudo después se sale de las manos con Pedro de Alvarado pero ese es otra historia ok entonces ¿cómo quedaría aquí estos 182 días cuando empieza el primer salto de 182 días desde que sale de Sempoala lo he puesto aquí este es el 16 de agosto cuando sale rumbo a Tenochtitlan son 182 días a que empieza el ciclo como lo vimos y 105 días aquí está el año dos décadas ok le agregué este pedacito para no agregarle todo lo que acabamos de ver en el anterior solamente le agregué el primer salto pero ya vimos que si vamos dando saltos de aquí hasta acá de 182 días 182, 182 y 182 llegamos al 13 de agosto de 1521 fecha de la entrega de Tenochtitlan ¿sí? ¿sí ven? solamente puse la primera ahora vamos a seguir usando su Doctor Rock calcular la de cronadistancia que hay del inicio del Shiewicz 2 al 28 de mayo de 1520 ¿cuándo empezaba Erika? 14 de febrero de 1520 ¿no? sí hazme favor de calcular la cronadistancia que hay al 28 de mayo no discúlpame no es no es es que es Shiewicz es el Shiewicz el que vamos a calcular denme un segundo se los voy a poner aquí aquí estoy hablando del Shiewicz no del Sempohalapohal lo que estábamos viendo aquí atrás es Sempohalapohal ¿lo ven? pero la siguiente lámina habrá del Shiewicz o sea tenemos que buscar el 1 de Iskali y el 1 de Iskali está aquí 20 de enero de 1520 es el 1 de Iskali del año dos décadas ¿sí? de este 20 de enero de 1520 ahora sí por favor la cantidad de días que hay al 28 de mayo de 1520 o sea a este a este 20 de enero de 1520 lo ponen en su en su doctor rock apply y después ponen 28 de mayo de 1520 y le dan apply y ahí les va a decir la cantidad de días que hay entre uno y otro dime Héctor si yo perdón es que no entiendo por qué esa fecha de dónde tomaste esa fecha porque es el inicio del Shiewicz ah ok ok no es o sea ahí es la diferencia por eso les di el repaso antes para que comprendieran una cosa es el inicio del Sempo Walapu Wali y otra cosa es el inicio del Shiewicz aquí por eso estoy marcando el 1 de Iskali no 1 de Kuahuit lengua si cuando empezó el Shiewicz 2 Tegpat fue el 20 de enero de 1520 25 días antes si por eso es que quiero que hagan la mida la cronodistancia que hay de este día de enero 20 de enero de 1520 al día de la fecha de la la batalla de Sempoala 28 de mayo de 1520 quien me dice cuantos son doctor rock 20 de enero si de 1520 apply 28 de mayo de 1520 apply y abajo les va a dar la cantidad de días que hay entre el inicio del Shiewicz y la batalla de Sempoala cuántos días les da ya casi terminamos eh nada más quedan 5 diapositivas 129 no o si no háganlo con su con su time and date 68 días no está cerca está cerca lo que hizo desde 129 pero no es falta un día ¿cuánto sería un día más? es la mitad de un tonal Pohuali exactamente la mitad de un tonal Pohuali o sea la batalla de Sempoala se da medio tonal Pohuali después de que inicia el Shiewicz a ver ya lo hicieron en su Doctor Rock 20 yo lo estoy haciendo 20 de enero de 1520 le digo apply y después le digo la cantidad de días que quiero encontrar aquí tú lo hiciste ¿verdad Olimpia? sí solo que me equivoqué un poco ¿eh? bueno voy a hacerlo con el time and date si quieren para que no nos confunda ese día a mí también me salió 129 pero ya lo hice en el time and date y salió 130 ok ah bueno pues ahí está con el time and date ese es el día de diferencia me equivoqué en ponerle aquí el el Doctor Rock debía haberles dicho que le hicieran con el time and date pero con el time and date si tienes ese cronosecrimiento de 130 días ¿no? ok voy a bueno vean mi pantalla por favor es este de aquí 130 días del inicio del She Week esto es importante que vean este chicos la diferencia este de 105 es el inicio de las fiestas veintenales 105 si le sumo 25 días llego a 130 y es el inicio del She Week ¿sí? si ven la diferencia aquí estos 25 días 105 260 aquí son 130 a la mitad del Tonalpohuali es decir la batalla de Sempoala se da el 28 de mayo que era la mitad de un Tonalpohuali desde que inició el She Week donde se llevó la batalla que es el She Week 2 Tecpac ¿me explico? ¿ya vieron todo lo que gira alrededor solamente de una simple fecha pero que cuando se ve a través del prisma del calendario nativo podemos reconstruir ese guión estamos haciendo ingeniería inversa con esto ok bueno vamos a ver la última fecha que tengo aquí para ustedes que es la de 30 de octubre de 1521 ¿se acuerdan que día cae Tenochtitlan? ¿qué día cristiano es cuando cae Tenochtitlan? ¿quién me dice? ya lo hemos visto muchas veces 13 de agosto de 1521 exactamente quiero decir que el 30 de octubre de 1521 está un par de meses después esta es la fecha que reporta Cortés en donde una vez que ya se hizo de la ciudad empieza a mandar a sus capitanes a otras ciudades para la conquista o para su paciencia como le llama él empieza a enviar más capitanes a explorar el territorio y el 30 de octubre de 1521 envía a Gonzalo de Sandoval ¿están viendo mi pantalla? Gonzalo de Sandoval dice al Guasil Mayor con 35 a caballo 200 españoles y gente de nuestros amigos y con algunos principales y naturales de Tenochtitlan bueno Tenochtitlan no sabía pronunciar Tenochtitlan y los envía a lo que hoy es Huatulco Tustepec o sea quiere decir que los envía hacia el lado de lo que hoy es Oaxac y dice y partieron con su gente de esta ciudad de Coyoacán ya que había vencido Tenochtitlan se fue a vivir a Coyoacán el 30 de octubre de 1521 ¿por qué eligió esa fecha? ¿por qué elige esa fecha para lanzar inicio a enviar a su gente la primera campaña después de ganada la ciudad? quiero que calculen otra vez 30 de octubre de 1521 en su Aztec calendar es la última que vamos a ver es la última fecha que vamos a ver el día de hoy en su Aztec calendar por favor vean a qué fecha corresponde el 30 de octubre de 1521 ¿qué tonal es? Solcito 1 Cali ya notaste que es otra vez 1 Cali ¿te acuerdas en qué fecha fue la batalla de Sempuala? 1 Cali otra vez otro 1 entonces se va moviendo al ritmo de los 1 del tonal Poguali de los inicios de las 3 Enas pero más importante Solcito y todos vean por favor mi pantalla tú llegaste a este 30 de octubre de 1521 quiero que distingan esta fecha ¿quién me puede decir qué día en las veintenas es el veinteavo día de la veintena de Tepe Ilwit el último día de la veintena de Tepe Ilwit lo acabamos de ver hace media hora bueno una hora ¿se acuerdan qué día es? ¿no se acuerdan? ¿quién lo apuntó? ¿alguien? ¿se los pongo en la pantalla? ¿260? exacto el día veinteavo de Tepe Ilwit recuerden cuál era es este entonces Cortés envía a Gonzalo de Sandoval su primer capitán algo así mayor decide que su primer campaña después de que ganó la ciudad sea en el Ilwit número 260 de las fiestas de las veintenas en el veinteavo día de la veintena de Tepe Ilwit aquí lo vemos ¿si lo ven? y en un tonalí otra vez uno calle significa entonces chicos les voy a mostrar ya el resumen de todo lo que hemos visto aquí esta es la batalla de Sempuala desde donde gira todo y aquí está el día en que se envía Gonzalo de Sandoval en el veintiago de Tepe Ilwit setenta y ocho días después de que le es entregada a la ciudad es decir seis trecenas es que inicia las campañas con Gonzalo de Sandoval aquí ¿lo ven? este uno cali este es un uno cali aquí quinto día de Tzalcualisle día ordinal número 105 en las fiestas veintenales y aquí es el día número doscientos sesenta de las fiestas veintenales en un tonal y también uno cali ¿lo ven? ¿cuántos días hay de la batalla de Sempuala a este treinta de octubre de mil quinientos veinte? exactamente dos veces el tonal igual doscientos sesenta días gana la ciudad y quinientos perdón la batalla de Sempuala se da y quinientos veinte días después es decir dos veces el tonal Poguali inicia otra vez otra campaña pero esta vez lo hace a través de Gonzalo de Sandoval si ven estos quinientos veinte días acá ¿sí? ¿y qué pasa si le sumamos otros doscientos sesenta días a esta fecha? llegamos al diecisiete de julio de mil quinientos veintidós que es cuando Cristóbal de Olid entra también en paz al señorío Tarasco Gonzalo de Sandoval Cristóbal de Olid ¿cuántos días desde la batalla de Sempuala? exactamente setecientos ochenta días que son tres veces el tonal Poguali y eso es un ciclo sinónico del planeta Marte de este punto batalla de Sempuala le sumamos tres veces el tonal Poguali y es el día en que Cristóbal de Olid entra en paz también al señorío Tarasco otra de las campañas aquí es Gonzalo de Sandoval y este es Cristóbal de Olid ¿sí ven? aquí ¿y qué pasa si le restamos a esta misma batalla de Sempuala pero en lugar de ser el ciclo sinónico de Marte le restamos el ciclo sinónico de Venus llegamos al veintitrés de octubre de mil quinientos deciocho el permiso de Velázquez a Cortés ¿ven? ciclo de Venus batalla de Sempuala ciclo de Marte todo estamos hablándonos de que el discurso histórico está moviéndose al ritmo de la cronometría nativa al ritmo del tonal Poguali al ritmo de las veintenas al ritmo del shiwi pero al mismo tiempo al ritmo astronómico al ritmo de lo que se está viendo en los cielos si ven como se va armando quinientos ochenta y cuatro Venus después de otra parte de aquí Marte y hay otras fechas que ya con tiempecitos si ustedes revisen el video van a encontrar todas estas de acá incluso se vincula con el último atados de años Mexica se acuerdan que lo vimos cuando vimos el estelario en que calculamos un eclipse en el que les dije este es el día en que se enciende el fuego nuevo vimos el sol y un eclipse 2 de enero de 1508 si ustedes multiplican cinco veces 885 llegan aquí y en 885 ya vimos que es la cantidad de días que hay de aquí acá o sea está sincronizado desde el día que encienden su último fuego nuevo de ese tamaño estamos hablando de 1508 ya desde 1508 están sincronizados a través de estos como se vincula de aquí hasta acá a través de números de la cronometría nativa como ven este sería el esquema más ordenado no les di todas las fechas porque aquí inclusive se vincula con Fernando de Magallanes que es el primero la primer viaje de circunnavegación alrededor del globo Magallanes inicia su viaje su aventura el día 10 de agosto de 1519 también en 1519 y que creen 292 días después es decir la mitad de un ciclo sinórico de Venus está la batalla de San Juan no solamente se relaciona con Cortés esta batalla de San Juan se relaciona con Magallanes se relaciona con Cristóbal de Sandoval se relaciona con Cristóbal de Olid perdón Gonzalo de Sandoval Cristóbal de Olid con Pedro de Alvarado con Cuitláhuac con Velázquez ¿se dan cuenta? ¿por qué es que digo que esta fecha esta fecha es como el centro de gravedad de donde gira todo este discurso histórico? por eso es que creo que es tan importante ¿alguna cuestión que quieran comentar hasta aquí? Héctor Sí, yo Hilda ahorita con lo que estás diciendo que no nada más se relaciona con Cortés bueno, no lo estás diciendo lo estamos viendo sino con Alvarado y con Cristóbal de Olid y con todos los demás entonces ahí como que ya nos mueve un poquito la situación de que esas primeras cartas eran las que estaban guiando a Cortés porque entonces ya no están guiando a los otros ¿no? entonces ya ahí entra otra otro elemento a la ecuación ¿no? Sí por eso es tan difícil encontrar son más preguntas que respuestas pero por eso es que nosotros en este momento presentamos las dividencias y hay que seguir rascando ¿no? para tratar de comprender qué fue lo que pasó lo único es cierto es de que no es como nos lo contaron y me imagino que ya te echaste un clavado también a la independencia y a la revolución y eso y también ¿verdad? Sí les dejo de tarea que me digan cuántos días estuvo en la presidencia Vicente Guerrero que eso ya no los habías dicho tú ah bueno pero ya no me acuerdo pero tú ya no los habías dicho véanlo segundo presidente de México con el que se firma el pacto entre Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero con el que se sella el pacto de la independencia y revisen cuántos días bueno pueden ver hasta el día en que se bautizó les voy a enseñar el día que se bautizó es uno sin pacto es el inicio del intento nuevo bueno vamos a terminar ahorita con esta parte pero sí sería interesante que calculen la cantidad de días que hay entre el inicio de la presidencia de Vicente Guerrero y su final bueno bueno pues vamos a esta es la parte que ya terminamos la parte pues calendárica ¿no? ven aquí centrado 105 260 520 182 780 584 ¿cómo? ¿cómo al medir desde esta desde esta fecha y sumar y restar esos cronos segmentos 292 aquí que sería con Mahayanes pues se vincula con eventos históricos ¿no? si entonces comprenden por qué esta es una de las fechas más importantes calendáricamente hablando pero ahora vamos a hablar sobre el video que les dejé este que revisaran de Cristian Dubergher porque vamos a platicar sobre esto sobre el mestizaje y la colonización esa día de la batalla de Zempuala entre Hernán Cortés y Pánfilo de Narváez suceden se están encontrando dos formas de pensar dos formas de entender por un lado Hernán Cortés que quería el mestizaje no quería que pasara lo mismo que pasó en las islas la destrucción y el aniquilamiento de los nativos y por eso es que estaba buscando el mestizaje y por el otro lado la idea de Pánfilo de Narváez que sí venía de ser un aniquilador junto con Diego Velázquez van entendiendo el punto dos puntos de vista uno que pretendía el mestizaje y otro que pretendía la colonización ¿por qué la colonización? Cortés llegó con 300 hombres solteros no venían mujeres eran solteros eran fáciles de asimilar y de acuerdo a las costumbres nativas como lo dice Cristiano Berger se les consideraba como chichimecas que eran así como errantes y se absorbían dentro de la sociedad se les daban mujeres y en alguna forma de poder cohesionar no estaba mal visto y se hacían y por eso es que les ofrecieron las 20 mujeres en Centra porque era una costumbre nativa se les entregaron estas 20 mujeres para de alguna manera hacer pactos de sangre cuando se le entrega a la a la a doña Marina a a la Malinche o el Malinche ¿sí? esto fue con Cortés pero otra cosa es que vengan hombres sus esposas y niños a colonizar si ven la diferencia entre una postura y otra esta ya vienen a tomar tierras que no han sido ganadas pero ya vienen con el fin de colonizar estos de hacer el mestizaje entonces lo que ocurrió este día a la mitad fue esa batalla en la en la en la en el campo de guerra de los ideales entre una postura y otro y exactamente a la mitad temporal si ven el simbolismo lo calendárico y aparte las las ideas de uno que es colonial con el colonialismo con 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 Pablo Narvás y el otro que estaba buscando el mestizaje eso es realmente lo que se se enfrenta esa 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 noche a la mitad de la cronodistancia entre esta fecha y esta fecha no sé ustedes qué opinan pero a mí me parece muy simbólico que sea esa mitad justamente ese día cuando se enfrentan estas dos posturas de lo que se iba a hacer en el continente a mí esto a mí me tiene así pues realmente sorprendido porque como se los dije al principio de esta charla de ser distinta lo que pasó entre una postura y otra si hubiera ganado la colonización probablemente hubieran este extinguido a toda la población nativa como lo hicieron allá en Cuba pero como no ganó el proyecto de la colonización ganó el proyecto de mestizaje y por eso es que ahora somos morenitos y nos apellidamos este Sánchez y Martínez ¿me explico? me gustaría escucharles a todos ¿qué opinan? bueno yo aquí pues ya termino de la presentación de hoy ustedes mismos hicieron los cálculos vieron ese fecha central y nos pusimos un poquito filosóficos al final para reflexionar al respecto ¿alguien que tengan que decir quién levanta la mano? me gustaría escucharlos voy a dejar de ah bueno bueno no todavía no dejo de compartir porque tengo que poner esta tarea Eberto sí ahorita eso desde que comenzamos verdad me puse a pensar eso de la colonización y el mestizaje una de las cosas más fuertes tal vez era perseverar verdad en la en la y el que había visto lo que había pasado las atrocidades y probablemente los estragos que pasaron cuando no tenían la fuerza laboral y y todas esas cosas para poder construir y para poder hacer se necesita la fuerza laboral y tal vez él pensó que pudiéramos haber hecho familias o hicimos familias y tal vez eso no era muy aceptable por sus superiores es una reflexión además recuerda que Cortés se tuvo una esposa taína él se casó en las islas con una mujer o sea desde ahí vemos él no él no estaba apeteado con eso que él se ve que se americanizó por así decirlo ¿no? yo después le digo que se mexicanizó pero podemos ver su forma de pensar a través de sus actos pero es muy buena reflexión Eberto ¿alguien más? ¿nadie más? levanta la mano Héctor andas muy callado Solcito Erika bueno primero las damas Solcito yo también como veo aquí pienso que la primera etapa con Cortés tal vez fueron como de cuando llegan y como de exploración también has que ver como por eso llegan hombres solteros ¿no? porque como viene como para explorar y ver cómo está el territorio y a lo mejor y a lo mejor en esos primeros 442 días y es cuando hicieron más alianzas y como el segundo estadio es como que ya se sentían tal vez más fuertes y conocían un poco más el pensamiento y eran ya un poco más guiados ¿no? ya llevaban como ya estaban guiados por lo del tonal Poguali ¿no? ok pues sí ahí podemos sacar muchas ideas al respecto son como dos etapas diferentes también y lo marca justamente esa batalla ¿no? esa es la interesante cómo se vincula lo temporal hasta con el terreno de las ideas Erika escuchamos que viéndolo así creo que queda así como que muy claro que este esa visión que tuvo Cortés ¿no? de o sea no fue nada más así como que esa mente cuadrada de que vengo a dominar vengo a conquistar y acabo con todo sino que más bien busco la forma ¿no? de este a lo mejor el objetivo era el mismo pero él busco el camino que este que pues sí lo llevó ese éxito ¿no? y otra cosa que se me vino fue así como que pues si más bien hubiera sido esa visión colonialista la que hubiera ganado pues simple y sencillamente no estaríamos aquí nosotros ¿no? exacto habría pasado lo mismo estaría lleno de gente de color en las en las islas estaría llena de gente que secuestraron de África y los trajeron para acá Héctor yo creo que que finalmente lo que yo veo es que sí fue muy guiado en este sentido porque en la batalla esta que es la la que está en el ombligo las costumbres de de hacerla las las hizo de una manera diferente este a lo que ellos acostumbraban y eso le permitió salir victorioso de esta y finalmente yo creo que fue muy listo en el sentido de que pudo entender pudo adaptarse y comprendió las ideas de los locales y les como que les siguió la corriente porque les convenía y después se convenció de que de que esto tenía que suceder así se mexicanizó ya no son son tantas casualidades que ya no son casualidades o sea es como como bien dices por eso utilizas tú la palabra guión son eventos que se suceden unos a otros para llegar a a una consecución final exacto sí por eso es que hablamos de esa entrega programada este que más falta brenda quieres comentarnos algo ricardo solicito cuéntanos también me parece como lo que dice héctor que tal vez se dio cuenta cortés y a lo mejor los hombres a su alrededor también que venían con él que un imperio tan poderoso como el que era tenochtitlán debía vencerse con sus propias herramientas no solamente así de podía vencerse pues vencerse o lo tenían que entregar bueno en la mentalidad de yo me pongo en la mentalidad de cortés no sí 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 para él no podía comprender de que oye me lo está poniendo en bandeja de plata o sea le dijeron tú déjate guiar y espérate tal día porque sería obviamente suceden muchas cosas en medio yo me imagino las facciones sabemos que hubo gente que se reveló cuando Alvarado mata a los nobles la matanza de Toshka el 23 de mayo de 1520 este y ahí entonces empiezan a cambiar las cosas ya habría entonces señores nobles que ya no estaban de acuerdo en seguir lo que se venía o sea ya eran otros tipos de tratos y yo creo que ahí empezó a romperse a fracturarse todo pero Cuauhtémoc yo creo que al final porque hay un texto hay un texto de los anales de Tlatelolco en donde Cuauhtémoc le dice y le pregunta a los tonalpouki a los que llevan los cois les dice por favor dígame cuánto falta cuánto falta y uno le dice faltan cuatro y se van a cumplir ochenta o algo así lo estoy diciendo de memoria pero él está preguntando a la gente que tiene el conocimiento pues díganme ya cuándo tengo que bajar el escudo entonces ya llegando el día que tenía que ser entonces yo creo que entonces al mediodía llegó la tarde y entonces se fue a entregar justamente el 13 de agosto de 1521 cuando tenía que ser ahora ya vemos por qué es el 13 de agosto de 1521 porque se hila con todos los demás eventos para culminar ahí incluido en la fecha en que se enciende el último fuego nativo bajo toda la soberanía en 1508 13 años después se entrega a la ciudad 1508 más 13 son 1521 hasta en eso estamos ahí en esos 13 entonces pues es bastante interesante no sé Brenda si quieres completarnos algo una cosa que se me vino a la cabeza ahorita de los historiadores o de las personas que han hecho investigaciones yo nunca he escuchado o leído lo que acaba de comentar no 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 pero es estos son hechos esto es matemática estos son números estos son son cosas que no se puede no podemos decir no están ahí o no o no sucedieron no sé por qué no 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 han hecho más investigaciones porque esto cambiaría toda la historia pues es que a nadie se le había ocurrido ver la cantidad de días que yo me había hecho otra semana o sea la historia cambia completamente no la toda toda la secuencia si la secuencia la motivación el desenlace el por qué todo cambia no fuimos vencidos no 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 fue entregada la ciudad fue entregada cumplir el ciclo ¿verdad? cumplir el ciclo cumplir lo que lo que estaba escrito exacto y eso nos pone científicos cumpliendo una 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 de acuerdo a su religiosidad calendárica y no vencidos por porque eran superiores porque tenían una religión superior o por todo ese tipo de cosas que nos han dicho ¿no? no por eso es que creo que tenemos la oportunidad la gran oportunidad de cambiar nuestra historia y eso nos pone con un orgullo tan distinto a lo mejor ¿se acuerdan que les dije cosas que no van a parecer lógicas? porque en ningún momento nosotros haríamos algo para darle herramientas a una persona que nos va a esclavizar eso ya no entra por nuestro lado ¿no? o sea por nuestras nuestras mentes sexuales pero ellos no pensaban así ellos decían tenemos que cumplir nuestro ciclo y tenemos que hacerlo ordenadamente porque si lo hacemos aleatorio las pasiones humanas la orografía las decisiones los enojos va a ser un no vamos a llegar a esa parte ordenada y acuérdense ellos en el orden veían la divinidad manifiesta en el orden se ve la divinidad manifiesta ¿cómo podían sacralizar este sacrificio? a través de hacerlo de una parte ordenada a mí me gusta pensar tratar de dar una explicación la otra la otra cosa que se me viene ¿verdad? en la historia ¿verdad? es que como una 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 civilización que tenía muchas personas en la parte militar ¿verdad? y ellos eran menos yo en mi cabeza no concluye cómo nos solo los atacaron y los y los los corrieron pero ahora tengo esta explicación también esto es un orden sí es un orden es un orden no es no es no es no es como decimos que vamos a ir a la guerra y ataca ¿no? que vamos a ir en olas de personas ¿verdad? para poder destruir al enemigo sino que esto es un orden esto es esto es más allá que es que lo que hablamos de batallas y hablamos de conquistas ¿verdad? va más para allá sí es eso aquí podemos hacer muchas reflexiones ¿no? bueno pues este ya estamos ya son las 10 con 6 ya Erika ya va a amanecer para ella este pues yo les agradezco mucho que hayan estado aquí esta noche les dejo las dos tareas que les dije la de Vicente Guerrero cuánto duró su presidencia y otra cosa este la próxima clase me gustaría que en estos dos días les voy a dejar esta tarea vamos a hablar ya sobre la proporción áurea porque vamos a darnos cuenta de que todo este discurso histórico tiene una proporción en donde vemos a fi la proporción áurea es decir el discurso histórico se movió al ritmo de fi y eso nos vuela más la cabeza porque obviamente pues nos marca ya como que entonces la naturaleza construye en lo histórico y en lo social tienen que ser las cosas porque así tienen que ser nos dan un poquito de margen solamente para decidir eso ustedes lo van a decidir yo les voy a mostrar las pruebas y ustedes van a decidir y vamos a hacer lo mismo pero quiero que vean y se empapen de lo que es la proporción áurea de lo que significa vean videos en el youtube y este para el para el miércoles que nos veamos yo les voy a hacer los cálculos utilizando a fi y van a ver como es que las cosas pasaron si pero entiendan por su cuenta lo que es la proporción áurea de todos modos el miércoles lo vamos a analizar brevemente pero si ya llegan con conocimiento ya le avanzamos porque ustedes ya saben de que estoy hablando ok bueno pues algo más para despedirnos alguien más quiere decir algo erica ahorita lo de fila la proporción áurea estás hablando de que está relacionado también con el tiempo porque Diego no está acostumbrado a verlo en distancias en lo intangible nosotros lo encontramos en lo intangible y en los actos sociales y en la parte histórica y eso cambia todo es justamente lo que vamos a hacer pero vamos a analizar el periodo de conquista de los tres años de conquista o bueno perdóname de entrega programada a veces me gana el español y los años de decir lo mismo este lo vamos a hacer así o sea en lugar de usar segmentos para buscar una proporción entre ellos vamos a buscar cronosegmento y vamos a buscar la proporción en el tiempo ¿sí? bueno pues si alguien no tiene más que decir calle ahora le digo hable ahora o calle para siempre muchas gracias no se siende por aquí quien va a cerrar Axel la grabación yo la cierro maestro ah ok bueno pues vean si no es necesario Hilda, Héctor vuelvan a ver la grabación